Ahora mismo tienes 3.35 segundos para poder dejar tu like y suscribirte al canal con la campanita O si no tu crush nunca va a amarte Y también chicos recuerden que hay un sorteo de la consola que ustedes quieran Y esto termina cuando lleguemos a la meta de los 950.000 suscriptores Solamente deben suscribirse a mi canal, suscribirse a los canales de la descripción y cumplir todos los requisitos Así que si nada más que decir compartan para que lleguemos super rápido a la meta y dentro vídeo ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy no me encuentro, solo me encuentro con los panas Comienzo Troncal, Mago Pajas 3000 y Darkseid Y el día de hoy chicos vamos a hacer algo muy especial porque mi crush Lovely Pop está en directo Quiero que vean ahora mismo que está en directo por Twitch haciendo partidas privadas Y el día de hoy voy a hacerle stream Snide y vamos a ver cuál es la reacción de ella Así que vamos a ir aquí a su directo y está hablando, vamos a ver qué dice, vamos a escuchar qué es lo que dice A ver, está riéndose, es re turbio amigo, momento turbio Ok, está haciendo cosas raras, no entiendo ¿Cuál es el código? Estos no privadas, le puse ¿Cuál es el código? Importante esto eh Tiene música del Fortnite a tope amigo Weynard, da la música del Fortnite Código bombón, vale, el código chicos es código bombón, vamos a ir aquí Personalizadas, bombón, bombón Aceptar Vale, ya estamos Todos están listos, todos están listos chicos, ven todos listos por favor chicos Todos listos, todos listos Hay 11 en cola, estamos dentro, estamos dentro de la privada Ok, ahora la cosa está en hacerle stream Snide, tiene la skin de la Cupido mujer pero malvada, ok La cosa es caer, petarla y ver su reacción, vamos a ver cómo reacciona Hay 16 jugadores en cola, así que vamos a ver qué es lo que ocurre Es bombón como tú Ojo que está aquí el gente poniéndole cosas Ay, asco, él, no amigo, ¿sabes por qué? Porque está ya contigo ¿Qué? Y saca la excusa, escúchame, saca la excusa, no, escúchame, saca la pinche excusa de que Ay, porque tienes poquitos ayudadores y no sé qué, pura excusa No lo conocieran, cabrón Ah, ¿de qué está hablando? ¿Hay salseos? Ok, ¿en hola? Ok, creo que hay un salseo importante Hay un salseo importante ahora mismo con esto ¿Hay salseos? Nomás contigo hay salseos, somos contigo ¿Conmigo? ¡Hay salseo conmigo, me dice! No, amigo, la voy a restream, snipear, amigo Ok, no, ¿por qué? Pero, él dice, ¿quién es el jezo de Steam? ¿Por qué tienes salseos conmigo ahora? ¿Qué pasa? Dice, pensé que no dirías paserías, pero de que me quejó sí, estoy peor ¿What? Dice, dígame, fue por aquí Porque no me contestas, no me contestas en WhatsApp Ya te mandé mensajes y no me contestas Ya llegó el norteño de Gameferme, ponen, amigo Yo no soy norteño Dice que no le contesto Vamos a ponerla acá No te contesto Chicos, aquí está Gameferme Porque Siempre andas con tu noviecito Pero yo no quiero Vale, ok, 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 le puse Si no te contesto porque siempre andas con tu noviecito Vamos a ver qué pasa Ok Me está tirando hate Mira, no me estás metiendo salseo Vale, me está tirando hate, chicos Ya te dije que no tengo novio Oh, no Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Yo no la entiendo Me dice que tiene novio No, que no tiene novio A ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Él es el que quiere ser CEO Yo no quiero ser CEO Vamos a ver esta cara Vamos a ver esta cara Amigo, re turbia la cara que le acabo de mandar A ver No son celos XD Bueno, aquí no le dice la partida Inicia la partida Va a poner Inicia la partida Tiene celos Así es, chicos Tiene celos Dice que tengo celos Claro que sí Dice que tengo celos, amigo La partida no la comienza Además de iniciarla yo, ¿sabes? Estoy soltera No tienes por qué estar celoso Ah, está soltera, dice Mira, casi te pregunto, crack Le pongo acá Casi te pregunto, crack Ay, voy a esperar Después de casi te pregunto, crack Oh my god Chicos, le estoy ya para iniciarla Ya para que nadie más quede afuera, chicos Ok, ok, ok Oh, salseo, chicos Vale, inicié la partida Ok, ok Dele inicio, chicos Vale Les voy a decir dónde está, ok Todo eso No, chicos Es el que me fue real Vale, vale Pues ahí, verifiquen Ok, ok, ok Uf, vale, chicos Quiero que estén listos Se viene, ok Los quiero a todos a tope A tope, crack Se viene, se viene Pasando de salseos No sé No sé de salseos Pero puedo poner mi salsita en tu taco Cuando quieras Oh no, oh no Esto va a estar muy salsiente Lo acabo de poner Puedes regalar cofres de Fortnite Oh no Como chicos Regalar cofres Le puse eso, amigo No re turbio A ver qué dice Fer celoso, es verdad Ala, ala, ala Ay, cálmate Oh, que me puso Dijo, ay, cálmate Eche, enferme Dice, ay, me insulta Y me está insultando, amigo Re mal Vale, ok Va a caer O no va a caer Ok, es la skin de la cupida oscura Va a caer Va a caer Va a caer A ver, no salten todavía Les digo dónde cae Les digo dónde va Vale, momento salseante Momento de panas Momento de panas, chicos No se tira, amigo No se tira No se tira, eh No se tira Se le fue el bus, amigo Se le fue el bus Vale, va a caer Se tiró Se tiró Tínense Va a caer Esperemos a chequear dónde cae Va a caer creo que en la ciudad nueva Es acá Sí, en esta, en esta, en esta Aquí cae, aquí, aquí Aquí En esta Ahí cae, chicos Ahí cae, ahí cae Ahí cae, ok Ahí cae Vale, ahí está cayendo, creo Eh Tiene Ok Vale, vale Está cayendo Oh, no, ok Está cayendo en la fábrica En la fábrica, creo yo Dios mío Ahí cae miedo No se está cayendo Ok, tengo miedo Está cayendo En donde está la fábrica de ladrillos Fábrica de ladrillos ¿Dónde está esa cosa? Estoy perdidísimo, amigo ¿Dónde está? Chicos, hay que matarla, ok Y consigan armas Rápido Venga, venga Aquí está No, soy re malo, amigo ¿Qué pasa si fuertes a matar? Me enojo con él, chicos Voy a enojarme A ver ¿Dónde está? Es amenaza Nada más es Es lo que es Ok Parece el osito Vamos, chicos Está conmigo Chicos, ayúdenme Ayúdenme, team Darkseid Darkseid No, Darkseid Darkseid Me mata, bro Darkseid, bro No Ok No sé dónde está, amigo Este lugar es muy raro No me lo sé, amigo Es nuevo No me había visto nunca Vamos, Dark, tú puedes Chicos Vamos con Darkseid Esto va a ser un fail ¿Dónde estás, Troncal? Ve con Darkseid, por favor, bro ¿Dónde estás, Troncal, bro? ¿Y Troncal qué es ahí, amigo? Troncal, matala, bro Matala, bro No mames, Troncal ¿Qué haces hasta allá, bro? Esto es un full completo fail, amigo A ver, chicos Ella está En el centro Ok Ella nos mató Ella nos mató a todos, bro El team de ella nos mató, Troncal Troncal Ve, ve Me va a matar Ve a revivirnos Haz algo, Troncal No sé Ahí estoy muy lejos del equipo, amigo Vale Ve dónde están las cosas Ahí están las cosas, ¿ok? Eh, necesito que Nos revivas, bro Honestamente Haz algo, Troncal Esté muy lejos del team, bro La decepción Ok, cuidado Ese equipo de ella también Tienes balas, bro Cuidado Ok Vamos Tú puedes, bro ¡No, amigo! ¡No! Nos mató el equipo de ella ¡Qué fail total fue este! Yo soy tú ¿Tienes código, chicos? ¿Tienes cito? ¿Tienes cito? ¿Tienes cito? ¿Tienes cito? No sé Ah, no sabe No sabe, dije Ah, bueno No sé porque no me contestes en Whatsapp Ah, quiere que No me contestes en Whatsapp Para que la maten Ya te llegué a mi pesadas Pero no Cuidado, no la maten Mato, yo la mato, yo la mato Yo la mato, yo la mato Yo la mato, yo la mato Dejen matarla Yo la mato, yo la mato, yo la mato Ok Cuidado, no la maten No la maten, chicos Va a matar, va a matar Va a matar, chicos Va a matar Vengo balas Vale, la tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Vamos Let's go, chicos La tenemos Venga, síganme, síganme Síganme, síganme Viene gente Viene gente Oh, la tengo aquí conmigo La tengo conmigo Wow Vámonos Se murió, chicos Se murió Eso en el chat No, amigo Maten a Mireia Maten a Mireia Está construyendo con madera ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Está con ladrillo aquí Vale, vale Vamos a matar a Mireia Amigo, güey Nardo La matamos Mátela, mátela La maté yo solito Aquí está Mireia Está disparándole Está ahí Está aquí, está aquí Aquí está Arrígame, Darkseid, Darkseid Arrígame, arrígame Arrígame, arrígame Ahora mató a Mireia Ahora mató a Mireia Ok Ahora mataste a una casa Vamos a matar a la que está en la casa Ok La mató a Mireia Vale, la mató Yeti aquí arriba Venga conmigo Aquí arriba A matar a este Voy a matar a la chica Lo mato yo Lo mato yo Lo mato yo No lo maten No lo maten Voy a matarlo yo Para que me pueda expectear ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí el fan Entró, entró, entró Entró Ya me mencionó, chicos Vale Está aquí abajo Está en el baño Está en el baño Está en el baño ¿Dónde está el baño? Vale, espera Creo que está aquí el baño, ¿no? Vale, no Ay, troncal Ay, troncal Vale, bailemos Bailemos, bailemos Bailemos Bailemos, bailemos Vale, chicos Después de haberle hecho eso a Lovely Pop Creo que se enojó No se enojó Vamos a llamarla Vamos a ver lo que pasa Está enojada porque la dejé en visto Vamos a ver Ok, ok, ok Hola, pollito ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, porque me mataste Soy un pollito enojado Lovely Pop Mande Te quiero, ok Yo también te quiero Pero me mataste ¡Suscríbete al canal!